Si ya la escucharon, la canta no. Frágil como un gorantín En los techos de barrancas Jugaba el niño a luchín No lo escucho. Con sus manitas moradas Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro El caballo lo miraba En el agua de sus ojos Se bañaba el verde claro Cateaba su cortada Con el cotito embarrado Con la pelota de trapo Con el gato y con el dedo El caballo lo miraba El caballo era otro fuego En aquel pequeño espacio Y al animal parecía Le gustaba ese trabajo Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro Y con el gato y con el gato Y con el gato y con el gato Con la pelota y con el caballo Con el gato y con el perro Y también con el caballo Con el gato y con el gato y con el gato Con el gato y con el gato Arojo tiene una pena Que no la puedo callar Son injusticias vecinos Que en todos deben aplicar Al gato y con el gato Al gato y con el gato La pelota y con el gato Al gato y con el gato Un día en la calle Le gustaba su vientre Fue cuto y todo Fue cudo Buscando montañador Que el indio Nunca buscó Al indio Le basta al oro que debe reublar el sol, levántate Purimón. Entonces corre la sangre y no sabe el indio qué hacer, le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y él afuera y no de pie, levántate manquilé. ¿A dónde se fue el autaro perdido en el cielo azul? Y el malagro y el parino se la llevó el viento azul. Por eso pasan llorando los cueros de su cultur, levántate pues cajú. Del año 1400, qué lindo afligido está, a la sombra de su ruta no pueden ver lloriquear. Totora de cinco siglos, nunca se habrá de secar, levántate cajú. maravilloso. A la sombra. Aracos tiene una pena, más negra que su chamar. Ya no son los españoles los que le hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que le quitan su pan Levántate, baila, guay Ya roje las votaciones, se escuchan por no dejar Ver el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuene en la tumba la voz de Caupónica Levántate, buen chullá